de Argentina. Contanos, por favor, el movimiento que se tiene en la terminal. Adelante. Sí, muchas gracias, Carolina. Así mismo el movimiento que se tiene en el cruce fronterizo de Puerto Falcón. Desde tempranas horas, cerca de las seis de la mañana, ya se notaba un movimiento bastante interesante. No muchísima gente como se tenía también meses atrás, cuando incluso se desbordaba, incluso de personas debido a la falta de personal de migraciones, tanto de Argentina como de Paraguay, pero en esta oportunidad ya los controles, los trámites eran mucho más rápidos, ágiles, y la mayoría de las personas que venían nos mencionaban de que efectivamente venían luego de tres años, dos años y medio, e incluso mencionaban de que algunos de sus familiares incluso habían fallecido y que no pudieron venir a poder darle el último adiós a su familia. Realmente testimonios bastante fuertes también que tuvimos esta mañana, ahí compartiendo con la gente que la gran mayoría coincidía de que ya era mucho más ágil todo el trámite migratorio, tanto a la salida de lo que es ya el lado argentino, posteriormente ya el lado paraguayo, y la novedad también, Carolina, es de que desde hoy se están ya realizando pruebas de nuevas casetas que van a estar habilitadas para el ingreso de personas, de compatriotas que vengan del lado argentino. Uno si viene del lado argentino cruzando el puente San Ignacio de los Yolas, va directamente a la primera entrada que queda a la mano derecha. Si uno, por ejemplo, viene en su vehículo particular, tiene más o menos cuatro, tres a cuatro boxes, o pequeñas casetas, en donde hay dos ventanillas, una al lado de otra, dentro de ese mismo box, al lado de lo que vendría a ser el asiento del conductor. En una ventana está la bandera de Argentina, bueno, ahí le da su documento, su certificado de vacunación, se realiza el trámite, y inmediatamente después al lado ya pasa también su documento a Migración Paraguay, y ahí ya posteriormente ya puede seguir su camino. Eso por lo menos es la novedad muy similar a los puestos de PEA, que más o menos para que la gente pueda tener una idea. Y también se habilitaron otras dos casetas, que son para las personas que vienen en los buses, los buses se estacionan y tienen ya dos casetas pegadas, en donde se realizan ya los trámites de salida de Argentina e ingreso a Paraguay. Se estuvo desarrollando estas pruebas y bastante bien estuvo saliendo las autoridades también del puesto fronterizo, tanto de Argentina como de Paraguay, también estuvieron observando cómo eran las dinámicas y bastante ágiles, o incluso también en las zonas de acceso principal, también eso hizo que fluyera mucho más rápido la cantidad de... ...produjo, digamos... Y de esta manera pueden llegar más rápido a destino, Carolina. Correcto, sí. Más adelante vamos a estar nuevamente en contacto, de esta manera van llegando nuestros compatriotas para esta Semana Santa. Vamos a la zona de Villa Lisa, en el acceso a Petropar, estaban los camiones...